Sí, bueno, mientras intentamos resolver los problemas técnicos, vamos a presentar a Juan Enrique Armenteros Hernández. Juan es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Málaga. Es profesor o fue profesor titular de la Universidad de Málaga desde la década de los ochenta, aproximadamente, y actualmente ocupa el cargo de profesor en la Universidad de Jaén, en el Departamento de Economía Aplicada. Ha sido gerente de esta universidad desde los años 2000 hasta el 2007. Actualmente es miembro del grupo de trabajo que elaboró para el Consejo de Universidades, el informe sobre financiación de la universidad. En los años del ochenta y uno al noventa fue secretario de la revista de estudios regionales, publicadas por la Universidad de Andaluza, siendo en la actualidad miembro del consejo de redacción de la RER. Es director del informe de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, de la CRUE. La Universidad Española en cifras, información académica, productiva y financiera de las universidades públicas españolas, la Universidad Española en cifras, que me imagino que muchos de vosotros tendréis como manual de referencia. En diciembre del año 2004 fue nombrado por la ministra de Educación y Ciencia, propuesta de la CRUE, miembro de la Comisión de la Financiación del Consejo de Coordinación Universitaria, que elaboró el documento de financiación del sistema universitario español, presentado al referido consejo el 24 de abril del 2007. En los años 2008-2010 ha sido asesor técnico de la Comisión Mixta de Financiación del Sistema Universitario Española. Pertenece al grupo de investigadores Estudia 21 de la Fundación Europea Sociedad de Educación y actualmente, como decía, profesor titular en la Universidad de Jaén. Para nosotros es un placer y un privilegio contar hoy con la presencia del doctor Almentero. ¿Tiene la palabra? Muy bien, pues, buenos días para todos. ¿Estás aquí, por aquí? Sí, sí. Buenos días para todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Yo ya le dije al coordinador, a Francisco Javier Valero, que es un de propósito que yo esté aquí esta mañana con ustedes. Yo de esto no tengo ni idea. Por lo tanto, le busqué personas para que vinieran y lo que voy a hablarle es de lo que he copiado. O sea, que vean ustedes. Yo voy a hablarle de un trabajo que se ha publicado que me le he tenido que estudiar para hablarle a ustedes. Por lo tanto, yo esto no soy experto. Por lo tanto, conozco la universidad y esto es un área más de la universidad, pero yo no he trabajado en los temas de orientación ni de inserción laboral. Sé la problemática, pero evidentemente no soy al nivel que están ustedes diariamente trabajando. Con lo cual, la aportación que yo le puedo realizar, así se lo dije, es muy reducida. Yo he hecho un esfuerzo en estudiarme un documento que vamos a ver si el cine funciona, porque como no funciona el cine, ya imagínense, esto encima de que yo no tengo ni idea. No lo podemos ver, ustedes lo ven. Yo aquí he tomado una nota sobre ese trabajo, que ahora les señalaré, y de otro trabajo. Sé que he tenido que mirar la bibliografía para ver un poco la situación. He intentado ese trabajo que delivíe, que probablemente lo conozcan, que ahora sí puede, saldrá en pantalla. Se llama La formación y el empleo de los jóvenes españoles. Es un trabajo recientemente publicado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Valencia y de la Fundación Banco Viva Vizcaya, IBIE, y esta familia lleva años trabajando estas cuestiones. Además de otros trabajos, que incluso hay aquí un profesor que sea de Granada, Teodoro Luque, con el cual estuve ayer, y le dije que venía hoy a hablar de inserción laboral, y no me mató porque está penado. Pero este señor está aquí, en la Universidad de Granada, el catedrático de comercialización lleva años elaborando estudios y publicando estudios sobre inserción laboral de los titulados, y evidentemente es una persona mucho más adecuada y más idónea para hablar que yo. Sobre esta temática. Yo, de todas formas, digo, por poner algún valor y generar alguna inquietud, pues verán ustedes que lo único que, si logramos ver algo, lo único que no está pintado, que lo tengo escrito a mano, como todo, y que todavía no hemos publicado esta cuestión, pero yo se lo voy a adelantar para que ven ustedes la utilidad. Yo he escuchado al anterior ponente alguna de las cuestiones, se lleva un poco tarde, pues el tema de la orientación en el estudio, el tema de los mentores y el tema también de los mentores en el desarrollo laboral. Yo le voy a hablar en el ámbito de la universidad del abandono, le voy a hablar del retardo y le voy a hablar de la sobrecualificación. Y sobre eso le voy a decir lo que eso supone para el sistema y para la sociedad. Y verán ustedes la utilidad de potenciar servicio como lo que están ustedes. El problema es que, como ya le indica su compañero, yo llevo en gestión, he estado en gestión 22 años, cinco años de vicerrector de la Universidad de Málaga y 14 de gerente en la universidad. Y llevo estudiando el sistema universitario desde el año 93. Y tengo, pues, lo trabajo esto que le nombran de la Universidad Española en cifra de la CRUE, pues llevamos realizando desde el año 98. Ahora estamos en la última edición, que haremos pública a mediados de junio por parte de la presidencia de la CRUE. Los datos los tenemos ya todos agregados. Y este es curso 2013-2014, presupuesto liquidado 2013. Y, por lo tanto, tengo su información este año y ya, el año anterior, incorporamos información a nivel de titulaciones, titulaciones pues del orden, no de empleo, no de empleo, no de actividad laboral, sino de todo lo que es el proceso de aprendizaje. Hemos incorporado información sobre perfil del alumno, sobre abandono, sobre graduación. Por lo tanto, ha sido una cantidad de información muy amplia como para poder ya tomar algunas actuaciones y, sobre todo, no hablarle, como yo voy a intentar hablarle en este ámbito de carácter general, sino de análisis de micro datos que permitan señalizar, identificar el problema y actuar de manera concreta. Ahora, información hay para el sistema. Cada universidad tiene la suya. Lo único que ocurre es que, como bien saben, la continuidad del equipo de gobierno y el carácter amateur que tiene el equipo de gobierno que se aproximan a estas cuestiones, si la tenemos con carácter general, imagínense al área de negocio en el que están ustedes. Aquí esto ya es, si somos amateur, para gerente, para ordenación de profesorado, para desarrollo y seguimiento de análisis de titulaciones, pues imagínense cuántos somos para estas actividades que desarrollan ustedes. Y el escaso valor que se tiene en el ámbito del PDI y el equipo de gobierno de esto. Entre otra cosa, porque lo entendemos, se considera, algunos de ustedes no se extrañen de lo que le digo. O sea, yo, por esto de los años, y como estoy a punto de jubilarme, me queda una semana de clase la semana próxima, ya estoy sin la ilusión de dar la clase, comprende, por lo tanto, no se extrañe de lo que le voy a señalar. Esto ha cambiado mucho, lo que ustedes realizan. Aquí hay algunos que tienen no mi edad, pero aproximan, ¿no es verdad? Y saben perfectamente que esto ha cambiado. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba lo de COIE y aquello que era, ah, ahí hay alguien. Bueno, pues esto ha cambiado muchísimo. Pero todavía no tienen la valoración. La universidad considera que la función es recibir al alumno, darle lo que el profesor sabe y ya se lo averigua. Este es un poco un concepto que está bastante, todavía, bastante consolidado y que los cambios se producen de manera lenta. Bien, yo, independientemente de si todo funciona o no, pues le voy a comentar. Esto es lo que es el libro. La portada del libro del cual copio literal la mayoría de las cosas, porque ya les he señalado que, obviamente, yo de esto, pues tengo unos conocimientos que me permiten, pues, aproximarme a las realidades que conozco. Yo se lo traslado todo término cuantitativo. Soy economista y, además, pues, abuso del número, ¿no es verdad? Según lo tanto, esto, por lo tanto, yo se lo mido todo, procuro medirlo todo. Y siempre que mide y estima, te equivocas. Esto es una cosa de libro, no hay que estudiar, ¿no es verdad? Por lo tanto, alguna de las cosas que yo le comente, pues, tendrán su reserva, que, bueno, están ahí en base de aproximación, y otra, pues, cabría diferentes escenarios. Esto es alguna de las cosas que aquí en este trabajo. Aquí, la primera situación que yo le voy a comentar en este trabajo es una visión. Mire, vamos a tener suerte, vamos a tener suerte, vamos a poder echar cine. Claro, yo no soy tampoco para esto. Mire, ven ustedes, yo todo lo hago a manos, se lo creen, ¿de verdad? Por lo tanto, quiere decir que tampoco se maneja un ordenador. No sé ni cómo se enchufa ni nada. Es una persona inútil total para la tecnología. Por lo cual, pues, vamos a ver si somos capaces. Bueno, ahora tenemos la pantalla, pero puede ser que avance. La tecnología, vean ustedes, está a la par del ponente. No hay ningún problema. Bien, pues, lo que le quiero señalar, por favor, lo que le quiero señalar es que esto es un trabajo de carácter general. Por eso a mí me ha venido bien, ¿no? De estar actualizado que qué pasa a nivel de formación y empleo. Es una cosa obvia desde que la teoría del crecimiento económico, basada en todo el desarrollo del capital humano, del premio Nobel Gary Becker, o sea, esto ya de los años 60, que se ve como variable estratégica dentro de la función de producción en los recursos humanos y su capitalización. Y, por lo tanto, el factor, digamos, de potencial que tiene ese desarrollo. Y de ahí se trae el concepto de que invertir, no gastar, en formación, tiene amplios retornos. Y, por lo tanto, tiene amplios retornos por las rentas… ¿Al final no tenemos? Pero yo, ¿dónde aprieto? ¿Sí? Ahí. Bueno, ahí vamos a poner esto ya, porque si no… Digo, tiene amplios retornos no solamente en las rentas diferenciales que hay entre un titulado, según nivel de formación. No hablemos de titulado en los años de formación acumulados, diferencia de renta, diferencias en capacidad de empleo y estabilidad o volatilidad en el empleo. Todo esto está ampliamente estudiado y, por lo tanto, ya digamos que hemos aceptado que aplicar recursos en formación es una inversión que tiene amplio retorno y justifica, por las externalidades, la aplicación de subvenciones, digamos, de aportación pública al desarrollo de la educación. El carácter de educación obligatoria, yo ayer les decía a mis alumnos, cuando comento esto, como, claro, son 18 años, imagínense, y si no, la comunión cuando les regalaban tres casés. Las comuniones que llevaban muchos premios, o sea, las comuniones hemos tenido fase de pocos regalos. Pues cuando yo les decía, cuando yo en el año 62 acabé la educación obligatoria, la educación obligatoria llegaba hasta los diez años. A los once años, pues yo soy de un pueblo natural de Jaén, mi padre vive con 95 y con dificultad ley y escribe, y mi madre murió sin saberle ni escribir. Soy el primer universitario de la generación por padre y madre, y mi señora, mi esposa, también la primera generación de padre y madre universitario. Tanto yo allí a los diez años, lo que tenía que hacer y me arcampo, y recuerdo a mi abuela, que le decía a mi padre, Bartolomé, Bartolo, que es como se llama mi padre, ¿tú para qué quieres un hijo? Si lo que tienes es llevártelo al campo, mira que estudia para qué lo quieres, ¿de qué te sirve? Este es el concepto que tenemos. Hemos ido avanzando en el concepto de aplicar recursos para la formación y ampliamos la obligatoriedad a lo 14. Hemos cuestionado durante tiempo si esto de que están en la escuela y que no sirven, esto del concepto miñiño nos sirve para estudiar, ¿no es verdad? Que, por lo tanto, ¿para qué tener la obligatoriedad a lo 14? Estamos despirfarrando dinero y, por lo tanto, con los recursos escasos, eso lo que enseñamos en economía, por lo menos tratamos, es la asignación eficiente de los recursos escasos, ¿no es verdad? Para dar respuesta a las necesidades humanas. Y decíamos, oiga, ¿para qué quiere usted alargarlo a lo 16 y con carácter general? Si el chiquillo no sirve, déjalo que el chiquillo se vaya, por ejemplo, de ferrayista, que es un empleo que ha generado renta y que ha atropeado el sistema educativo de manera grave, ¿no es verdad? Pues esto logramos tener con 16 años y estamos invirtiendo. Pues claro, ahora viene la sobrecualificación. Yo, que he trabajado con Ángel Gabilondo en el Ministerio de toda la parte de financiación, de asesor, con él, hace poco tiempo tuvimos oportunidad, motivo del 25 aniversario de la Universidad de Jaén, de venir a una charla y señalaba este tema, sobrecualificación. Y decía, esto que es cosa más rara, ¿no es verdad? Porque cuando uno va a reconocerse la salud, no le dice el médico, estoy sobresano, no hay ahí una cosa… No, oiga, yo lo que quiero es estar sano, no sobresano, ¿no es verdad? Es decir, Ángel, así que lo explica en otro sentido mucho más lógico que el mío. Yo soy una persona, como saben ustedes, ya le he indicado, bastante mal limitado. Por lo tanto, la sobrecualificación es otro problema que nos señala para qué, por qué tenemos que gastar tanto dinero en educación. No sería pertinente reflexionar, eso es lo que yo le he puesto de título a esto, no sería pertinente reflexionar acerca de lo que debemos aplicar en universidad. Sí, porque me voy a centrar fundamentalmente en temas universitarios, sí es aconsejable que siga funcionando el mercado, o sea, que cada agente toma la decisión de manera individual, cada alumno decide estudiar como quiere, cuando quiere o cuanto puede, ¿no es verdad? O si habría que introducir al sistema universitario público o privado, habría que introducir algunas pautas de información que permitieran ordenar el comportamiento productivo, o sea, planificar un poco la actividad. No es intervenir el mercado, es planificar el comportamiento de las instituciones, porque ahora verán ustedes, cuando yo le adelanto a algunos recursos, verán ustedes, como parece que no es gratuito el preocuparse de la planificación. Máximes incorporamos el tema de la sobrecualificación, que en este informe, esto es lo que me ha llevado, para mí es el principal valor, en mi conocimiento, el principal valor añadido que me ha dado este informe, informe extenso y bien elaborado, pues el tema de la sobrecualificación. Entiendo que lo demás que le voy a pasar, yo más o menos lo conocía, me ha permitido actualizarlo y ahora con todas estas cuestiones iremos señalando algunos aspectos de la universidad. Aquí el primer gráfico que tienen ustedes es cómo hemos evolucionado en temas de educación, o sea, de año de formación. Y ahí hay tres elementos importantes a resertar en un periodo relativamente corto, ¿eh? 92-2014, son poco más de 20 años, no crean ustedes, por tanto, en la edad de Cristo tenemos 2.015 años y en pocos años hemos cambiado sustantivamente todo el sistema educativo y la presencia de los distintos niveles de formación, léase superior como universitaria y no universitaria. La tendencia que se observa ahí es, los tres aspectos que me interesa resaltar, es la reducción de la presencia en el conjunto de cada 100 personas, que es como está el diagrama planteado, de cada 100 personas, que representa aquellas personas que no tienen siquiera, digamos, la enseñanza secundaria obligatoria. Y hemos pasado de unos niveles del torno, primer año que ven ustedes desde ahí, en torno a un 16, un 17%, no, perdón, mucho más, hemos pasado ahí, en torno del 21, hemos pasado a una tendencia descendente, salvo el periodo de la crisis, perdón, de auge económico, 2000-2008, que es el modelo ferrayista, que yo les señalo. Es que yo, en esas fechas, lo que son de Andalucía, hicimos el modelo de financiación de la universidad, fui ponente del modelo, y le decía a la consejera, Cándida Martínez, de aquí, de la Universidad de Granada, digo, consejera, hay que estar pendiente de los ferrayas. ¿Qué es esto, Juan? Digo, esto es lo que han sustituido, como soy de pueblo, lo que han sustituido a lo que mi pueblo se iba a vender patatas a la playa. Todos los que vieron ustedes en la playa de toda España eran de mi pueblo y de tres familias. Si le podía yo decir, tú eres del chino uno, del chino dos, y no me equivocaba nunca. Pues en el tema de las ferrayas pasó esto. Los chavales no tenían ningún interés en estar hasta los 16 años. ¿Por qué? Porque la causa de la abandono era, voy a buscar empleo que no requiere cualificación, con unas rentas relativamente hartas para el nivel de cualificación que tengo, y que, además, si tengo más cualificación, no me aporta nada al empleo que voy a desarrollar. Doblar hierros para hacer las estructuras metálicas para la construcción. Las ferrayas estaban, si van ustedes a pueblos, yo que insisto, soy natural y resido ahí, en un pueblo al lado de Jaén, Torre del Campo, pues iban ustedes al polígono, el 80% de las instalaciones estaban dedicadas a elaborar materiales para la construcción. La mayoría de las personas eran chavales de menos de 18 años, la mayoría no habían acabado la obligatoria y la mayoría, obviamente, no tenía ningún interés en continuarla. La mayoría cobraban todavía en pesetas 45.000 pesetas mensuales y facturaban 225.000. La mayoría tenía un BMW o una moto grande que después no pudieron pagar, tuvo que retirar por parte de la entidad bancaria. Por lo tanto, este es un modelo de crecimiento económico que hemos tenido, que es lo que hace que vean ustedes que ese conocimiento de esa formación se repunte, cambie de tendencia y vaya a dirección arcista. Hoy tenemos un modelo de camarero, como llamo yo. Hemos perdido la ferrallista y ahora estamos de camarero. Todo el mundo sirve para camarero, no se requiere una cualificación especial, puede trabajar el rato que te viene bien a ti o a la empresa, normalmente a la empresa, y dispone para tu gasto y, por lo tanto, lo que hace retrasar todo tu comportamiento social y económico en el conjunto de la sociedad. Esto es lo que da la economía que tenemos y el modelo de crecimiento que tenemos ahí. Tanto esa situación es la que ahora, vean ustedes que está nuevamente una línea bastante estable en torno a ese porcentaje y, por el contra, tenemos el polo superior, que vean cómo se ha evolucionado la educación superior. Tenemos un porcentaje, tenemos un sistema bipolar, por llamarlo de alguna manera, con una presencia reducida o relevante de personas que no tienen ningún tipo de formación y una presencia cada vez mayor e importante de personas que tienen acumulado un nivel de formación importante, relevante. A nivel internacional, esto, si yo aprieto aquí, se debe de cambiar, ¿no? Se debe, pero no se cambia. Aquí, solo, ah, ya se ha cambiado, ah, perfecto, entonces, ¿qué me he pasado? Me he pasado un par de pueblos. Aquí, para atrás, en el otro, ¿no? No, siento ser tan inútil. Puedes acompañarme para atrás. A nivel internacional, el problema fundamental que tenemos de ese sistema bipolar... A nivel internacional, el sistema bipolar que tenemos es que esa pirámide que tiene, pues, casi invertida, una cabeza grande que es la educación superior, unos pies importantes por la cualidad de la poca formación, tiene poco cuerpo. Y, si ven ustedes, a nivel internacional, ven que, además, el cuerpo no ha engordado en todo este periodo, que son las personas que tienen una formación que demanda mucho nuestra estructura productiva, que es posobligatoria, bien en bachiller, bien fundamentalmente, que tiene todavía menos densidad, los ciclos medios formativos. Y ahí tenemos nosotros, ven ustedes, un peso de un 20% del conjunto de la población. La media, como ven ahí del sistema y de los países que, en este sentido, ahora estamos copiando, más recientemente, con la práctica y la formación, Alemania, Reino Unido, Italia, está en torno al 40%. Por lo tanto, nosotros tenemos… Ahora sí, pasamos. Tenemos esa estructura que tienen ahí reflejada, en lo cual la Unión Europea ven que el nivel, la Unión de 27, el nivel de universidades, están de alumnos con formación de educación superior en torno a 24 puntos. Nosotros estamos por arriba, estos son datos del año 2013, estamos en 30 puntos. Tenemos niveles, vean ustedes ahí el azulito este, que es el que es interesante, que son ciclos formativos y educación superior. Estamos en esos 28 puntos y la media está en torno a 46. Ahí tenemos una debilidad importante que debemos subsanar y ahí hay que abordar el problema que lo tienen al lado del gráfico, que lo vamos a poner ahora el siguiente, un poquito más clarito, ahí lo ven, el abandono que se produce, y esto es, insisto, por esa falta de orientación, por esa falta de elementos, ahora señalaré cuáles son los más relevantes, para que se produzca un abandono temprano y que, evidentemente, si dejo la secundaria, la obligatoria, no llego a la secundaria y, si no llego a la secundaria, es obvio que no voy a llegar a la superior, una cosa que no hay que estudiar. Y, salvando las excepcionalidades, si miran ustedes, yo que sí he analizado el comportamiento de la demanda universitaria, salvando la excepcionalidad de la Universidad Nacional de Educación a distancia, en las universidades presenciales, en las 47 públicas y en la mayoría de las privadas, en la práctica totalidad de las privadas, el alumno que entra en su edad natural, de los 18 años, pocos alumnos entran dentro de 100, me refiero, no entran más de un 3, un 4% menos, no llega a un 2% los que entran de 25, 40 años y un 2,5% los que ya son titulados, mayoritariamente entran por ciclos formativos o por su edad, y, por lo tanto, para entrar hay que llegar y no abandonar, insisto, y la que abandona, la pauta que tienes difícilmente se reincorpora, salvo, salvo en la presencialidad, salvo se reincorpora en la UNED, y la tasa de abandono de la UNED es impresionante, todos los años se ingresa a la UNED del orden de 55.000 alumnos, todos los años abandona la UNED del orden de 35.000 alumnos, los flujos de entrada y salida de la UNED son muy, muy, muy complejos, por lo tanto, no es un modelo para poder estudiar el comportamiento de cómo podemos facilitar que los alumnos lleguen a la universidad y tratemos, no es verdad, por esto de que se incorpore más tarde, y tratemos de mejorar y reducir la tasa de abandono que aquí tenemos, tanto la tasa de abandono, que ven ustedes que tenemos una brecha, es importante, una brecha, aunque se ha reducido con relación a la Unión Europea, muy, muy significativa, por lo tanto, ahí hay que realizar esfuerzo. Los factores que pueden influir, se señala en el manual, perdón, en el informe, son fundamentalmente, de una parte, el género, esto es muy importante, en el análisis de las universidades, si alguna hora cuando lleguen dentro de pocos días reciban ustedes el informe de la Universidad Española en cifras, y no el que estará oficialmente corgado, que tendrá 50 o 60 páginas, que será de análisis, sino el de detalle, que tiene unas 1.300 páginas, pueden ustedes acceder a los datos por titulaciones, podrán observar cómo el comportamiento de las mujeres, que aquí predominan también, porque son excelentes, pues verán ustedes cómo las mujeres tienen unos comportamientos académicos notablemente mejores que el alumno, que, perdón, que el varón. Verán ustedes, por tanto, la presencia en género, en el abandono se reduce, en las salidas progresan, en los rendimientos académicos son mejores, en el carácter de becario, todo eso lo pueden ver titulaciones a titulaciones, todas esas pautas, por primera vez en este año, en esta información. Y aquí pasa igual, a la hora de abandonar los estudios obligatorios y posobligatorios la mayoría corresponde, hay más de 13 puntos de diferencia entre hombre y mujer. El hombre valora menos en la formación para incorporarse al mercado laboral. El hombre tiene más urgencia, parece, para desarrollar su actividad laboral que la mujer. O la mujer quiere capitalizar más su formación para poderse más competitiva y superar algunas barreras que pudiera encontrar el mercado laboral. Ese es un hecho importante. El carácter de la persona que abandona, con una población que hemos tenido de aluvión en la época de crisis del orden de seis millones de personas, todos prácticamente en edad productiva, que son todas las inmigrantes que se han incorporado a nivel nacional, pues ahora, con la situación de crisis que tenemos, muchos han abandonado el país, como bien saben, pero los que se residen aquí, pues los hijos que están aquí ya integrados, pues estos tienen una tasa de abandono de escolaridad notablemente mayor que los nacionales. Y después hay un elemento fundamental para explicar la permanencia del alumno en el ciclo formativo y es la formación de los padres, de los progenitores. Le he dicho yo que yo soy el primero de una generación universitaria, mi hijo, pues han ido los dos a la universidad, mi hijo y mi hija, pero el abandono, se observa que cuanto menos formación tienen los padres, y especialmente la madre, el abandono es notablemente superior. Por lo tanto, ahí hay un hecho que hasta que no cambie generacionalmente, pues tenemos ahí un lastre que, por mucho que queramos compararnos a nivel internacional, tenemos un déficit de formación de generaciones. Aquí estamos viendo datos de la década de los 90, pero estamos viendo datos de la década de los 60 a los 90, de esas tres décadas, que es cuando progresivamente, de manera muy lenta, va cambiando ese comportamiento formativo. Ahí hay un proceso de aceleración muy rápido y ahora parece que eso no tiene importancia. Por otra parte, la propia característica del mercado laboral también influye. Tenemos muy pocas empresas con grandes, es decir, en plena, más de 500 personas. Muchos directivos con poco nivel de formación y toman decisiones de empleo. Y muchos puestos de trabajo, como lo he señalado, son poco exigentes en requerimientos académicos. Todo eso hace que anime al abandono temprano y, por lo tanto, haya pocos incentivos para continuar el estudio. No obstante, si miramos las personas que tenemos en contasa de formación universitaria, para este periodo vean, como les señalo, que hemos crecido de manera notable en todo este periodo. La tendencia es creciente. Y, prácticamente, hoy, 55% de los alumnos que acaban la secundaria, uno de cada dos, como mínimo, entran a la universidad. Por lo tanto, es un porcentaje ya importante. Y nuestra tasa de matrículas en estudios superiores es equiparable al conjunto de la media europea. No estamos liderando, que lidera los países escandinavos, con 75% de cada 100 que acaban las posobligatorias, pero no estamos en la cola. Desde hace ya años que no estamos en la cola. Hemos hecho un esfuerzo bastante importante en capitalizar el conjunto de nuestra población. Otra cosa es que la estructura productiva tenga capacidad de asimilar a las personas –ahora lo verán con números–, a las personas que, anualmente, entre comillas, producimos en la universidad. Por lo tanto, ahí hay un problema importante. Si miramos este gráfico, que es muy ilustrativo, vemos aquí la evolución de la tasa de paro por grupo de edad. Y vean ustedes que, efectivamente, aquí… Ahora le voy a poner otro ejemplo, otro gráfico relacionando paro y formación. Como no es novedad que los más jóvenes tienen una tasa de paro mayor que los menos jóvenes, personas de más de 35 años, que son los de referente. Esto no es ninguna singularidad de la crisis actual. Es un hecho que se reitera de manera repetitiva a lo largo de los próximos años. Si le pongo ahora este segundo gráfico, pues ahí ven ustedes que eso con la formación pasa exactamente igual. O sea, la crisis no es que ahora lo que tiene más formación está mejor y lo que tiene menos formación está peor o mejor en nivel de ocupación. Estoy refiriéndome como un hecho singular ahora. No, esto siempre que hay un comportamiento de crisis económica se presenta. Y, por lo tanto, lo único que ocurre es que ahora se ve con mayor intensidad. Si miraran ustedes con un pequeño esfuerzo el gráfico, la parte final, verían que la primera raya por arriba, la superior, hace referencia a la tasa de paro de las personas que no tienen ninguna acreditación académica. Es decir, que no tienen siquiera reconocimiento de la educación superior, perdón, es obligatoria. 47 de cada 100 están en paro. Y la línea última que tiene ahí, color naranja, es que de cada 100 universitarios, perdón, de enseñar superior, solo 21 están en paro. La brecha ha aumentado 25 puntos, está en esa situación. En los años que todo parecía estupendo, esto que yo le digo de la comunión de tres regalos, no es verdad que las comuniones parecían bodas, pues en esa fecha la brecha estaba en siete puntos. Por lo tanto, en periodo de bonanza se valora menos en la formación. La gente, que es lo que se le señalo, por eso sí han visto antes, la salida, el abandono se produce con mayor intensidad. En los años, obviamente, que hay bonanza porque el mercado laboral es más receptivo a la persona con independencia de la formación que tenga. Cuando la situación viene mal dada, pues evidentemente es mucho más difícil poder incorporarse, permanecer y mantener unas rentas si tienes uno menos nivel de formación. En ese sentido, la formación opera de frenos, de barreras, de muros, del tsunami, que pudiera ser, pues en la crisis vía desempleo. Tanto estas situaciones se van produciendo de manera continuada y también le voy a señalar ahora, por no cansarme en el informe, y irle a la parte que me interesa más, como mano vedosa, aquí esto está así. La, esto para atrás primero. Ay, perdón, torpe. Échame para atrás, por favor. Vale, pues esa es la subigualificación. Revolución. Estaríamos… Nivel de estudio terminados. Tasa de paro por nivel de estudio terminado. No, no, para adelante no. Déjalo ahí, déjalo ahí. Ahí, vale. Aquí hay dos consideraciones en el informe que yo le llamo, por esto se decryptivo lo que le he hecho, pero dos situaciones que merecen la pena que ustedes, por su empleo, su actividad profesional, conocieran y la tuvieran presente. Una, se referencia a la probabilidad de acceso al mercado laboral, que determina, por una parte, que es obvio, que cuanto mayor nivel de formación, pues más probabilidades tienes para acceder y también para permanecer. Y después, lo que hemos señalado como sobrecualificación y las posibilidades que hay de empleo futuro en el periodo 2013-2025. Este es un informe, un estudio que ha realizado el Centro Europeo de Formación Profesional y que ellos, los autores de este informe, ponen en valor y analizan. Yo le voy a comentar varias situaciones en esta dirección. En primer lugar, el efecto de la sobrecualificación. Y después se lo voy a llevar a valoración final para que vean lo que alcanza esto. Esa es la situación de las personas que desempeñan, personas de educación superior que desempeñan puestos de trabajo con niveles de exigencia académica, de requerimiento, de habilidad, de conocimientos, inferior a lo que tienen acreditados. No somos especiales. Esto es un comportamiento que está, digamos, extendido a nivel de Europa. La media de Europa está en torno a 15 puntos, pero nosotros estamos del orden del 22%. Y del 22% de manera estable. No es una situación… Si miran ahí, el periodo es bastante amplio. Y, evidentemente, cuanto más joven eres, más posibilidades tienes de estar desarrollando una actividad laboral, en lo cual la acreditación académica que posee no sea reconocida o no sea exigida para el desempeño del puesto. Cuando ya va cogiendo experiencia, evidentemente, esos ajustes o esos desajustes se van reduciendo. Yo se lo voy a ir trasladando ahora para que vean ustedes la consecuencia de que eso puede tener el efecto de la sobrecualificación. Se lo voy a ir trasladando al comportamiento de lo que es la corte de titulados universitarios del último año que estamos analizando, 2013-2014. Y le voy a valorar una estimación, como es lógico, de las consecuencias económicas que para el sistema universitario, pero fundamentalmente para la sociedad, para el sistema productivo, supone infrautilizar estos recursos humanos que estamos capitalizando, le diré lo que cuesta producirlo, y después lo que estamos utilizando. En el curso 2013-2014, nosotros hemos graduado entre la universidad de públicas y privadas, presenciales y no presenciales, en las públicas, del orden de 193.000 alumnos. Esto es bastante estable, más o menos 5.000 en los últimos 12 años. Y en la privada, esto sí, la tendencia ha sido creciente, 38.000. Total, 231.000 alumnos. Hemos incorporado al mercado laboral graduados universitarios en el curso 2013-2014. 230.000 alumnos. Nosotros, vean ustedes ahora, que con relación a esta situación de los alumnos que tenemos saliendo al mercado, vamos a establecer el criterio general lineal, insisto, cuando se incorpora el nivel de sobrecualificación es mayor. Vamos a establecer un criterio que es a la mínima y, por lo tanto, más simple, que es lineal. De cada 100 titulados que han graduado en el curso 2013-2014, 22 están trabajando empleos que no requieren de su cualificación. Yo, sobre ese escenario, se le voy a hacer el cálculo para que vean ustedes lo que esto representa. En primer lugar, tenemos que mirar lo que se deriva, lo que yo he llamado pequeño desajuste, si quieren ustedes también se puede llamar ineficiencia, no hay ningún problema en llamarlo de una manera u otra, por formar a esta persona. Formar un titulado universitario, formar un titulado universitario, el gasto académico por un titulado universitario, en las universidades presenciales, la UNES es un poco más barata, a pesar de que le digo que tiene ese flujo de entrada y salida, los 7.000 titulados que producen la UNES cuando lo divide uno por su gasto son titulados relativamente baratos, con lo que es el comportamiento de las presenciales. Pero, desde el punto de vista del gasto académico, tenemos dos niveles de gasto, para que vean lo que supone producir un titulado. El que genera la institución y el que genera el alumno que decide ir a estudiar en la universidad, más un tercero nivel que es el coste de oportunidad, la renuncia que tiene el alumno de incorporarse al mercado laboral cuando está estudiando. Esos son los tres conceptos que vamos a valorar. El institucional, lo que es producir un alumno, pues un alumno, una titulación ahora que son de grado de 4, con el retardo que tiene, un retardo muy, muy benigno, el que le he puesto no llega a un año, 4,9, es más amplio, pero siempre se lo pongo favorable para que no se asusten de la cantidad que le voy a decir y, por lo tanto, no digan que es una barbaridad. Ya veo que ya se lo voy señalando. Pues un alumno que tiene un coste institucional de 43.000, perdón, de 4.318 euros por año. Esto es muy simple. Ocho mil y pico millones hemos gastado en las universidades en el año 2013 en operaciones no financieras. El 65% le hemos llevado o le he llevado a actividad docente y el 35% le lleva a investigación. No imputo todo el gasto a la actividad docente. Por lo tanto, en el numerador el 65% del gasto. En el denominador todos los alumnos matriculados, grado, máster, doctorado y enseñanza propias. Todos los alumnos que tienen algún tipo de matrícula están dividiendo para que vean que el cálculo está ajustado a la mínima. Por lo tanto, en ese sentido es como obtengo que un alumno tiene de gasto en la Universidad de Públicas Presenciales de media, en el año 2013 ha tenido de gasto 4.318 euros. Para obtener la graduación ha estado 4,9 años. Por lo tanto, la institución ha aplicado en este alumno un total de 21.158 euros. Este alumno, en esos 4,9 años, ha gastado en material escolar y en desplazamiento con coeficientes de movilidad de acuerdo con la tipología del perfil del alumno que tenemos en la universidad, este alumno gasta aproximadamente unos 3.000 euros por año en material escolar más desplazamiento que multiplicamos por 4,9 y obtenemos 14.700. Es decir, a un alumno le cuesta formarlo en la universidad pública presencial 35.800, 36.000 euros por redondearle para que le vayan sonando. ¿Cuál es el coste de oportunidad? ¿Qué es lo que renuncia al alumno por estar en la universidad? Pues renuncia al empleo posible durante 4,9 años. Por lo tanto, como no tiene universidad, me voy a la tasa de paro de las personas que están en estudios preuniversitarios. La tasa de paro y las retribuciones medias de esta persona. Pues la tasa de paro de alumnos que están en estudios preuniversitarios en el 2013 con ese grafiquito que tienen ustedes por ahí es del 33%. El 67% son los que trabajan. 33 no están, 67 trabajan. Vean ustedes que sabemos cuántos titulados han salido. He dicho que han salido doscientos y pico mil titulados. No le he nombrado por aquí de memoria 231.000. Sabemos lo que cuesta multiplicar 231.000 por la cantidad que le he nombrado 36.000. Ese es el coste. Y ahora vamos a calcular el coste de oportunidad. Los 233.000 trabajan el 0,67. 33 no trabaja, la media del sistema, 0,67. Y lo multiplicamos por unas rentas que son modelo camarero. Es decir, una renta que es el salario mínimo interprofesional. O sea, lo menos no se puede cobrar, incluyendo la seguridad social. Con ese concepto, el coste, el coste de oportunidad de estas personas alcanza la cifra de cuando yo incorporo la producción, malo coste de oportunidad, la aplicación de estas personas, si estuvieran trabajando en lugar de formándose, pues, tendríamos aproximadamente que estas personas, estos titulados, estarían situados en torno a 263 millones de euros. Eso es lo que dejan de ganar en el año que salen al mercado, en la aplicación. Más, lo coste de formación de los cuatro años, eso titulado, 3.330 millones en la formación. Esta persona, si yo la que sale este año le doy una vida útil para ver la tasa de retorno, de que trabaje como yo cuando me voy a jubilar, 39 años, pues, trabaja 39 años, yo lo calculo, y esta persona, su capacidad de ingresos, si no estuviese en la universidad, hubiese estado desempeñando una función preuniversitaria, dado que lo está sobrecualificado y no lo estamos utilizando adecuadamente, generaría unas rentas en su vida activa del orden de 10.000 millones. De manera que, si yo sumo los 10.000 millones que generan de renta más el proceso de formación, pues, estábamos situados en torno a unos 13.500 millones el efecto de la sobrecualificación Ese porcentaje que le acabo de señalar es similar a si lo hago sobre la foto, no la dinámica del Juan Hernández que sale este año y trabaja 39 años, que es lo que le acabo de hacer. Si le aplico a la foto del segmento de este año en el sistema productivo de los 17.500.000 que estamos trabajando en España, del orden del 30% son universitarios, por lo tanto, son del orden de 5 millones, de lo cual, es el 22%, que, como está calculado esto, es sobrecualificado. Si calculan, verán que prácticamente coincidente coger el corte de este año, de 2013-14, sobre la población activa y aplicarle la sobrecualificación, que coger la salida de un titulado que hemos producido, que no cuesta, ya le he nombrado, lo que no cuesta, que genera unas rentas en expectativas a lo largo de su vida laboral de esa cifra y verán que la cantidad es prácticamente coincidente. Ahí hay una cantidad, un volumen de recursos, que vean ustedes, del orden de 13.000 millones de euros, es 1,3 punto del PIB. Esto se atarda. Todo el sistema universitario, todo el sistema universitario en España no gasta, no aplica más, incluyendo a las privadas, no aplica más de 14.000 millones de euros. Todo el sistema universitario no aplica, incluyendo a las privadas, con la actividad investigadora, más de 14.000. Las públicas, no llegan en el año 2013, que es el último dato, no han llegado a los 9.000 millones en los recursos aplicados. Tanto aquí el tema de la sobrecualificación y la falta de orientación que hay al origen y a la medida que se puedan tomar, es como para reflexionar acerca de qué es lo que tenemos aquí, qué estamos formando. Podemos seguir formando, dejar que el mercado, que cada uno tome las decisiones de manera autónoma, sin querer mirar las consecuencias que tiene nuestro mercado productivo, que no recibe o no valora los recursos que producimos y, por lo tanto, lo estamos infrautilizando. Infrautilizar mil euros no es nada, no es ningún tipo de derroche. Infrautilizar 13.000 millones de euros todos los años es una cantidad muy, muy, muy importante, más importante que lo que gastamos en formar en la universidad. Si le añado yo a esto para que vean ustedes cuáles son los pequeños desajustes, en todo esto trabajan ustedes, ahí están asesorando en la orientación, analizando, viendo la inserción laboral. Ahora le voy a poner otro desajuste que afecta al proceso de producción, el abandono universitario y la tardanza, para que vean ustedes cuánto representa esto. Bien, pues, el abandono universitario, esto ya son datos totalmente ciertos, esto es una estimación, estos datos los van a encontrar ustedes disponibles en el informe dentro de unos días, pueden mirarlo titulación a titulación, yo se lo voy a dar de media del sistema, como lógico, no voy a dar esto, que es notablemente diferente de un sitio a otro. La corte de ingreso en el curso 2013-2014 para universidades presenciales excluye la UNED porque el análisis sería distorsionado si incorporara en este tipo de análisis los datos de UNED. Ha sido de 217.880 alumnos, 218.000 alumnos ingresan, de media de 2000 a 2014 están ingresando de los de 225.000 alumnos. Está en esa, está bastante estable, más o menos tres puntos, pero ahí está. Han abandonado, se llama abandono bruto, es decir, Juan Hernández matriculado en derecho deja derecho, 18,5, 18,5 han abandonado el estudio, de media. Tenemos titulaciones, que ustedes saben perfectamente, que está en esa horquilla desde tres puntos a 62 en las públicas presenciales, desde tres puntos a 62, desde tres puntos en enfermería, fisioterapia, en alguna universidad, a 62, por ejemplo, en geografía en alguna universidad. Esa es la horquilla que les doy de referencia de abandono. Vean ustedes si ya hace falta lo que señalaba la compañera de mentores, cuando llega, antes de llegar a la universidad, y usted, ¿por qué la hacía ilusión estudiar, que es lo que yo pregunto a mi alumno? Gestión Administración Pública, que de 100 de 100 la única salida profesional que tienen es realizar oposiciones, y de 100 de 100, en cualquier tipo de oposiciones que haga, hay gestión presupuestaria. Yo tengo matriculado, he dado la asignatura de gestión presupuestaria, tengo matriculado 74 alumnos. El día que más alumnos me han ido, he ido 43, y ahora me están yendo 15. ¿Ustedes creen que si nadie le receta estudiar gestión presupuestaria? Si la salida profesional es exclusivamente oposiciones, y en todas las oposiciones tendrán que examinarse de gestión presupuestaria, ¿qué sentido tiene que tengamos esto? ¿Comprende? Soy un profesor normal, no soy excelente ni torpe natural, como yo digo, una cosa del montón, ¿comprende? De los 110.000 profesores, uno más, ¿comprende? Ahí estoy, en ese nivel. Entonces, ¿qué sentido tiene? Oiga, pues vamos a reflexionar. ¿Cuántas universidades, yo en el tiempo que he estado de gestión, veintitantos años, y ahora después, a la vuelta, ocho años de profesor, en mi departamento, ¿saben ustedes cuántos minutos de nuestra vida profesional hemos dedicado el departamento a reflexionar acerca del comportamiento académico de nuestros alumnos? Minutos. Minutos. Cero. Bien, ¿no sería pertinente que la universidad se preguntara cuando el alumno se matricula en el primer cuatrimetre de 30 créditos, por ejemplo, cuántos créditos, número de alumnos que no se han evaluado de 10 créditos, de 20, de 30? A partir de que 40% de los matriculados no están evaluados, tengo un problema. ¿No sería pertinente mirar de cuántos he evaluado cuántos habrá aprobado, además de establecer una norma de permanencia y progreso con un cierto nivel de exigencia no relajada para reducir los efectos que esto tiene sin tener que llegar a la cantidad que yo le voy a señalar ahora? ¿Saben ustedes cuántos son, le preguntaba a su compañero, ¿cuántos son ustedes dentro de los 45.000 PAS que hay en la universidad? El colectivo que orienta en el aprendizaje, orienta en las salidas, ¿saben cuántos son? ¿Lo sabe alguien de aquí, de los presentes? ¿No se lo saben? Pues esto es lo primero que se tienen que aprender para saber, caro, la masa crítica que están ustedes para ver cómo abordan un problema. Yo voy a hacer una estimación porque no lo sé, les he preguntado creyendo que ustedes lo sabían, que era parecer lo lógico, pero vaya, 47 universidades, vamos a suponer una media de 10 personas por universidad, no creo que haya más de 10 por media, son 470, el 1% del PAS. Como ustedes son cualificados normalmente, retributivamente, pues vamos a poner que son 45.000 euros lo que cuestan ustedes por persona. Pues esto que son, multiplique 40.000 por 45.000 y vean ustedes, como tengo aquí la calculadora y no me voy a equivocar, no prendo ustedes porque es cuestión de poner cero, le voy a decir y ahora dirán ustedes el efecto que tiene esto. Mire, 45.000 por 4.700, estamos hablando de que ustedes, ustedes tienen un coste en la plantilla, perdón, no me parece a mí que es 45.000 euros por 4.000. 211 millones es lo que cuesta el servicio de ustedes en la universidad, en el escenario de que están de 10 de media por 47 universidades, 211 y que cobran todos como grupo A o como grupo 1, así le he puesto, bien retribuidos, si el que no esté ahí no está en ese escenario. ¿De acuerdo? Bien, pues quiero decirle que le voy a decir ahora lo que cuesta nada más que el abandono para que alguien se preocupara, para que alguien se preocupara de esto y ustedes, ustedes analizan el abandono con datos académicos preguntando. Ustedes no tienen información del comportamiento académico de su alumno, eso se gestiona en gestión de alumnos, ustedes lo que saben como máximo es que han abandonado, no saben las causas ni tienen el seguimiento, no lo tienen, ¿no es verdad que no? Mayoritariamente no lo tienen. Pues bien, de esos alumnos que ingresan, que abandonan el 18 y medio, hay bastantes alumnos que no abandonan la universidad, simplemente que cambian de estudio y por lo tanto el abandono neto aquellos que abandonan la universidad de Jaén que se vienen a Granada ya lo pierdo, que se van a Sevilla lo pierdo, que dejan la universidad de Jaén, pues de esos 18 punto y medio quedamos en 14. Ese es el dato que voy a utilizar, dato mejor que el otro para calcular el coste del abandono. Es decir, 30.000 alumnos abandonan el sistema universitario cada año de los 217.000 que ingresan en la universidad. Y ahora le voy a decir la duración media del abandono. Como tenemos una norma muy relajada de permanencia, el alumno no se va al día que ve que no ha evaluado o que no ha aprobado. Es que de allí pensando si me voy o no me voy. Cuando vean los datos y tienen la curiosidad verán que la universidad es que tiene una norma de permanencia más exigente el abandono es más pronto y de mayor intensidad. Y verán después que los rendimientos académicos son mejores y la tasa de graduación más elevada porque permítame la expresión rápidamente quitamos del medio esta es la expresión que quiero que me permitan quitamos del medio a los torpes. Una norma exigente me dice la tasa de abandono más elevada de España de media salvando de excepciones que le hemos quitado porque están mal los datos la tiene Pompeu Fabra de media cuatro puntos por arriba. la norma exigente de progreso y permanencia de España la tiene Pompeu Fabra la tasa de graduación más elevada de España la tiene Pompeu Fabra la tasa de rendimiento académico de progreso más elevada de España 20 puntos por arriba la tiene Pompeu Fabra bueno pues hay unos criterios de gestión y un seguimiento del alumnado bueno pues con todo esto que le señalo con esa estructura que le he nombrado de gastos académicos y de costes de oportunidad pues eso abandono que tenemos en el curso 2013-2014 alcanza unas cifras para que se hagan una idea del orden de 746 millones de euros en una situación y esto es responsabilidad exclusiva prácticamente exclusiva de la universidad no es necesario cambiar ningún tipo de norma para procurar mejorar en ese comportamiento sino simplemente detectar y hay información no solamente global sino de cada universidad detectar cuáles son los problemas y tomar medidas por ejemplo esta medida es una medida barata la que le he nombrado coger coger de los alumnos matriculados no hace falta que miren sanidad tanto Granada que tiene 9.000 alumnos de nuevo ingreso los 2.500 de sanidad no hace falta que lo vea si caes un poquito farmacia que están más relajados porque como mayoritariamente son farmacéuticos tienen menos urgencia pero salvando esto lo demás lo único que tiene que mirar es alumnos de nuevo ingreso todos se evalúan perdón se matriculan de 30 de 60 porque es el primero no se puede ser repetidores pero de nuevo ingreso por primera vez 60 créditos los normales que sean 30-30 los normales pues de esos 30 créditos matriculados cuántos se ha evaluado y de los créditos he evaluado cuánto ha aprobado y ahora a partir de ahí estamos trabajando los profesionales no los académicos no vicedecano de tal vicedecano de adjunto por la tarde te veo no no profesionales permanentes de plantilla de plantilla para conseguir reducir esto este hombre que se ha matriculado o esta mujer que no se ha evaluado pues lo llama a uno ¿qué te ha pasado? mi padre ha muerto y mira usted que ruina comprensivo es que no me hace ilusión a lo que he venido chico corre y vete a otro sitio y si te vas a otro sitio dentro de la universidad pública con un 85% financiado bien puesto usted le vamos a dar otra oportunidad usted cambia otra vez de sitio usted no puede cambiar de sitio toda su vida no puedo dejar derecho para irme a gestión de administración pública no puedo dejarme gestión de administración pública para irme a turismo no puedo dejar turismo para irme a ADE no este ese desarrollo curricular tan extenso no es pertinente por lo tanto usted al segundo cambio te paga 100 de 100 de lo que cuesta esto no hay que cambiar ninguna ley nada esto es competencia de los consejos sociales de las universidades exclusivamente no tiene otro ámbito competenciar es ahí donde se tiene que aprobar y por lo tanto vamos a ver si ya sabemos le digo que tenemos datos titulación a titulación si son hombres o mujeres con qué nota de ingreso ha hecho claro el que entra con un 7 y medio estoy acabando el que entra con un 7 y medio mujer salud esto 100 de 100 esto no tiene fracaso 4 años medicina sabes que más de 4 años 4 años el grado 4 años se acaba tasa de abandono siempre hay como es lógico por cualquier causa que no sea académica un punto un punto y medio retraso pues 4 años 4 y 2 meses cuando no pondera entonces claro ahí no hay que preocuparse en la vocacionales no hay que preocuparse en la vocacionales hay que preocuparse sobre en referente no con el proceso productivo sino con su utilización con la aplicación el nivel de sobrecualificación que tiene mucho de ello en su contrato y sobre todo que estamos invirtiendo con recursos públicos que está muy bien que seamos generosos para exportar titulado en salud al extranjero amigo ya le he dicho lo que vale vale un dinerito formar aquí y es muy bien que le hemos resuelto la vida al médico que trabaja en Alemania su vida pero los ingresos el retorno no lo tiene en quien lo ha invertido el retorno lo tiene en Alemania que es donde va a tributar aquí no va a tributar el retorno es por la vía impositiva y por lo tanto nosotros hemos gastado el recurso entre todo para formar el médico o el fisioterapeuta o el enfermero que está trabajando en Dinamarca en Alemania porque aquí no tenemos bien planificado la dimensión de los titulados si miran el sector de la construcción que están en crisis ¿saben ustedes cuántos alumnos ingresaron el año pasado en las 47 universidades públicas presenciales en todo lo que es arquitectura edificación y obra pública 9.000 alumnos ingresaron ¿ustedes creen que y tienes una tasa de éxito de un 65% 9 por 6 54 5.500 alumnos se gradúan de esos 9.000 ¿ustedes creen que el sector puede recibir 5.500 alumnos? no hay ¿saben cuánto estudia magisterio? pues magisterio estudiamos no para los niños que tenemos nosotros sino para para que mi nieto que tiene 3 años para los hijos de mi nieto ya tenemos maestro claro ¿cómo no va a haber sobrecualificación? claro es que no tenemos nada planificado cada uno 41 universidades públicas tienen magisterio la universidad de privada poca y todos los centros adscritos todos los centros adscritos que son 15.000 alumnos todos tienen magisterio pues hombre tenemos del orden de 22.000 alumnos que ingresan en magisterio y estos acaban prácticamente todos pues esto es muy fácil vean ustedes cuánta población tenemos cuál es la población en fertilidad cuáles son los alumnos que los hijos que tienen por familia y esto se puede esto es un modelo demográfico que esto hay cantidad de gente que sabe hacerlo y le añade el coeficiente de dispersión porque si acaso están los pueblos pequeñitos por ahí que requieren de más unidades los calcula todo esto y sabe 3.415 metros lo que necesito y ya está ¿y cómo lo selecciono? primero usted primero retribuyéndolos que es lo que hacen los países que creen en la educación y segundo siendo exigente para la entrada por lo tanto de entrada y salida tengo elementos para hacerlo ¿tengo que cambiar la ley? no simplemente tengo que pensar y actuar ya está simplemente le doy para acabar ya le he hecho el abandono como estamos relajados en la permanencia porque la universidad se vive bien tiendan ustedes en invierno calefacción en verano aire acondicionado ¿dónde va a estar mi hijo mejor que allí? hombre allí que está con gente educada habitualmente y este pues chico está allí encantado qué prisa tenemos ¿eh? y el papa lo que pagamos a pesar del decreto de abril de 2012 que ha cambiado el comportamiento de precios y de becas en ambas situaciones no es para dar la charla esta pero ambas situaciones difiero notablemente de la medida porque claramente son excluyentes y guardadas oportunidades si queremos mejorar la eficiencia no es subiendo el precio ni reduciendo la beca es actuando en las dos líneas que le estoy nombrando yo en la permanencia y en el progreso así es como se mejora la eficiencia de la otra manera quitamos al que no puede ir yo no hubiera ido nunca a la universidad comprende pero si mi padre es rico natural yo puedo vivir en la universidad por lo tanto no es un problema de eficiencia es un problema de exclusión pues la permanencia con esa situación que le he colocado de que es un año más en titularse y un año menos en incorporarse al mercado laboral ya titulado pues esto por redondeárselo y no hacerlo largo pues del orden del retraso supone del orden de 3.900 millones de euros bueno pues es una cantidad que si uno suma todo la sobre cualificación es decir titulados que hemos producido que no están desempeñando la función y recibiendo las rentas para las que están cualificadas los que entran y se quieren ir porque parece que no han acertado y lo que acertando alargan su proceso formativo por la ambición del conocimiento pues eso si lo sumamos están en la línea de 18.000 millones de euros 18.000 millones de euros es una cantidad importante creen ustedes no hay nada ahora voy a ser no demagogo ahora he sido un poquito vamos a ir a la realidad no conocemos nadie un sistema productivo que de 100 saque 100 es imposible no existe en el mundo nadie puede utilizar factores de producción que combinados determinen en su agregación 100 de 100 siempre hay ineficiencia coincidirán conmigo que entre 0 de ineficiencia y 18.000 millones de euros hay recorrido hay recorrido ahora este recorrido lo que pasa es que no es para el fin de semana este recorrido no se hace en un fin de semana todo lo que le he señalado yo requiere de análisis reflexión y de tiempo y de voluntad decidida de aplicarla porque si yo tengo normas de aplicación y permanencia que lo que hace lasas totalmente relajadas y lineales pues evidentemente no si yo tengo normas de permanencia y progreso y abandona y después me puedo ir a la UNED pues tampoco me sirve por tanto eso hay que coordinarlo por tanto y poner una política que mejore el comportamiento de desarrollo académico de posibilidades de empleo y que los alumnos estén informados antes durante y después no es que a mí me hace ilusión ser tal bueno pues si usted le hace ilusión ser tal comprende la potencialidad de empleo que tiene es tal aquí el trabajo este y lo acabo tiene un análisis de potencialidad de empleo para el periodo 2013-2025 saben ustedes que de los 8.400.000 empleos que en ese informe que le he dicho del Centro Europeo de Formación Profesional del orden del 40% tienen carácter universitario pues del carácter universitario de ese orden que le he nombrado si yo le digo aquí los datos pues son aproximadamente las ocupaciones que pueden desempeñar las ocupaciones que corresponde a la clasificación 1, 2 y 3 de la clasificación general pues esto es aproximadamente la expectativa de empleo que se genera y la posibilidad de que tiene pues sería del orden aproximadamente de 225.000 titulados universitarios por año excluyo lo que son de educación superior es algo más excluyo el 75% de los titulados que corresponden a universitarios el 25% a ciclo medio superiores ese 75% me reporta un comportamiento de incorporación de oferta de empleo en el periodo 2013-2025 haciendo una división lineal que más o menos es lo que se tiene con Pertant parece por las expectativas que hay ahora que se puede generar de 225.000 le he dicho antes que formamos 231.000 este año estamos en un nivel prácticamente de saturación no hay excedente estamos bien la sobrecualificación no se produce porque produzcamos matitulados no tenemos 230 y el escenario de este que le he señalado para los próximos 12 años 225.000 la sobrecualificación se produce porque el sistema productivo no es capaz de absorber esto por lo tanto y porque tenemos un sector de servicios que es donde básicamente se ocupan que no tiene una exigencia de formación elevada muy al contrario y por lo tanto nosotros estamos formando personal para el sector de servicios que el sector de servicios no es capaz de asumirlo por lo tanto esta es la reflexión que deberíamos realizar ahí y acabo ya si es verdad ustedes ustedes porque forman parte pero fundamentalmente la comunidad universitaria es decir los equipos de gobierno de la universidad yo esto lo predico aquí igual que los equipos de gobierno que no crean ustedes los equipos de gobierno deben reflexionar acerca de esto y ver qué actuaciones nosotros esto lo recomendamos si lo pueden leer porque está escrito lo pueden leer lo recomendamos dentro del ámbito de los modelos de financiación cuando hacemos propuestas de cómo financiar la institución le decimos oye la institución se financia no porque existe Juan Hernández sino porque Juan Hernández hace algo y que lo que hace Juan Hernández es de utilidad por lo tanto Juan Hernández ya que existe no vamos a dejar que se muera pero vamos a exigirle que haga algo y vamos a exigirle que lo que hace le sirva a alguien así hay que financiar la institución comprenden ustedes y de esa manera muchas cosas de la que hay aquí que yo les he señalado como pequeños desajustes corregiríamos ustedes son una parte una parte que si esto tuviera bien engrasado tendría una repercusión muy notable ahora el problema es cuántos rectores cuántos equipos de gobierno leen papel de esto se creen esto y son capaces de aplicarlo ustedes ya pueden ir por ahí señalando en sus universidades la utilidad su pertinencia y la adecuación de potenciar ese servicio y en la próxima reunión ya se sabrán ustedes cuántos son de qué categorías son y por lo tanto los valores que ponen y sacar indicadores tienen que tener ratio tantas personas trabajamos tantos hemos orientado tanto esto el coste medio por orientación esto es si yo tuviera en su mesa en su mesa y en su silla sería lo primero que haría lo primero conocerte y después señalarte cómo eres para que te quieran y ustedes se tienen que conocer en esa dirección y a partir de ahí seguro que lo querremos más muchísimas gracias por su atención muchas gracias Juan por tu magnífica intervención menos mal que no sabías de empleo que si se abre un turno de preguntas si por ahí Alejandro buenos días gracias por por su intervención me gustaría que valorara que se mojara un poquito con la llegada del 3 más 2 que lo comente por favor pues sí me puedo mojar perfectamente no tengo ningún problema primero porque viví porque era 4 íbamos en un coche tres personas y dijimos estamos ya cansados de los colegios profesionales de los rectores que no se ponen de acuerdo esto lo vamos a resolver ya 4 así lo resolvimos en un coche tres personas después de mucho análisis pero la decisión se tomó en ese coche sistema de ciclo ¿por qué tomamos 4? porque lo que no se puede hacer son comportamientos lineales la duración de una titulación no tiene que ser ni 3, ni 4, ni 2, ni 1 tiene que ser la que sea adecuada para lo que se quiere utilizar esto es lo primero habrá titulaciones que eran pertinentes cuando estábamos en ciclo entre años otras que eran pertinentes en 4 otras que no eran pertinentes y por lo tanto ¿qué hicimos cuando no hay acuerdo entre la academia? porque si yo tengo una orientación de ciclo medio de diplomaturas hay universidades para que vean antes de aprobar las titulaciones año 2008-2009 pues la media de duración en función de la titulación estaba en 3,75 o sea que claramente hay un predominio de las diplomaturas porque si hubiera la licenciatura superaría a 4 por lo tanto hay universidades con una presencia de diplomaturas importante la presión que tiene la academia la dirección de esa universidad sobre la diplomatura es muy fuerte porque cuando abro las expectativas de que puedan ser 3 más 2 o 4 más 1 van a presionar esa área de conocimiento estoy haciendo el análisis interno ahora veremos otro el análisis interno presionar para que pasemos a 4 más 1 ¿por qué? porque yo tengo posibilidad de crecimiento dentro de la estructura productiva de mi propia universidad de mi propio departamento de mi propia área de conocimiento y esto cuando al ministerio se llega y valoramos digo valoramos porque es el cálculo valoramos pues oye esa consecuencia para el sistema no tiene para el sistema podrá tener para una universidad o una más o menos para otra para el sistema no tiene consecuencia porque ya le he dicho que está en 3,75 y el marginal de 3,75 a 4 de media es prácticamente nulo primera actuación segunda actuación al considerar esto los colegios profesionales y la capacidad de competenciales de los colegios hay toda la escuela de ingeniería presionan y la de salud pero fundamentalmente la ingeniería presionan para que sean equivalentes porque tienen la misma capacidad de desarrollo esa es todavía hay alguna que ni siquiera tengan aprobada tienen las mismas capacidades porque me llamo ingeniero de la edificación o sea de perito paseo aparejador de aparejador ingeniero de la edificación entonces claro ahí los colegios profesionales presionan bastante para que efectivamente vayamos a 4 y los colegios profesionales de los que están en la licenciatura los ingenieros superiores pues bueno los ingenieros somos nosotros podréis llamaros como queráis pero los ingenieros somos nosotros y después veremos la competencia como van por lo tanto esto una expresión interna y una expresión externa y sin ningún tipo de valoración hicimos tomamos la torpeza de hacer un comportamiento lineal tenemos excedente de capacidad formativa en algunas titulaciones y déficit de capacidad formativa en otras titulaciones que yo no sé cuáles ni nadie sabe así se tomó ese criterio y ahora tomamos justo el otro criterio con la misma lógica y la misma racionalidad que tomamos el primero ahora no pueden ser 3 más 2 y 14 más 1 ¿alguien ha evaluado la idoneidad de la 4 más 1 ni nada? no hay nadie nada no hay ningún criterio lo dejo a su libre albedrío oiga mire estoy en Andalucía y yo voy a ser un máster y yo estoy estudiando enfermería y que puede ser una titulación de 3 más 2 sin problema ninguno no es verdad y yo hago aquí enfermería en Granada de 3 y en Jaén de 4 porque el rector de Jaén no soporta la presión y además ahora mismo a los costes fijos lo tiene ya establecido del área de enfermería y ya la plantilla la tiene y no la puede matar por lo tanto ahí tengo ya esa situación y no soporta pues aquí enfermería libre albedrío libertad de autonomía institucional pongo 4 y ahora el alumno sale para ser un máster que va a Sevilla ni en Granada ni en Jaén y este alumno llega allí y dice usted aquí el máster 4 más 1 en Sevilla bueno pues oiga yo vengo preparado yo soy diplomado o graduado en enfermería igual que el graduado de enfermería en Granada sí pero vamos a mirarle a ver usted su conocimiento usted tendrá que hacer el curso cero de la UNED tendrá usted que hacer aquí para nivelarse porque a ver vamos a llamarle de alguna manera tendremos que nivelarle entonces todo eso no está despejado ni analizado ni resuelto oiga vamos a esperar un poquito parece lógico vamos a esperar un poquito pero no esperar para que pase el tiempo como el local de identidad de los bancos no, no que tiene 5 años y el último día había que entregarlo en la cola no, no, no oiga desde ya póngase usted a evaluar ya póngase usted a evaluar qué ha pasado con la enfermería póngase usted a evaluar qué ha pasado con el maestro y los pedagogos póngase usted a evaluar esto el mercado los sistemas reciben igual uno hemos mejorado en algo pues hemos mejorado sí por lo tanto pues está por parte de la demanda eso por parte de los productores y de los empleadores y después de los demandantes los demandantes los chavales como no les señalamos estos datos ni les exigimos un comportamiento académico de rigor pues esto al final dice bueno yo si son en 3 pues ante a cabo si son 4 bueno pues bueno que vamos lo que ponga en esta familia no hay un comportamiento de análisis por parte de la demanda por lo tanto no hay ningún tipo de rigor desde el punto de vista económico si es como yo solo puedo analizar para equivocarme menos lo demás me puedo equivocar mucho desde el punto de vista económico el coste es prácticamente nulo porque el que se pudiera derivar del ahorro que pudiera pasar ahora de 4 a 3 ya como son costes fijos no tanto ya están asumidos tema del profesorado no hay problema porque el profesorado los ajustes se han realizado ya los ajustes se han realizado ya la tasa de reposición del 10% ha ajustado el decreto de abril de 2012 ya ha ajustado del orden de 9.000 profesores equivalente a tiempo completo y del orden de 4.500 PAS o sea 15.000 personas han salido del sistema universitario desde el periodo de 2010 a 2013 por lo tanto los ajustes de plantilla están hechos ya tanto no hay un problema de coste tanto ahora hay un problema de decir oiga usted lo que parece es que esto es poco serio poco riguroso usted no puede generalizar o sea ¿cómo puede decir usted que una titulación X se puede estar estudiando en un sitio en tres en otro cuatro y en otro cinco depende de los contenidos pero ¿cuáles son los contenidos pertinentes de la titulación? porque la mayoría de las titulaciones tienen carácter finalista instrumentales para el empleo o sea yo no estudio salvo excepciones yo no estudio por adquirir conocimiento porque así tengo más estudio para adquirir conocimiento que voy a utilizar eso es en la mayoría de los alumnos llevo preguntándole yo lo primero que le pregunto que doy en primero lo primero que le pregunto la primera de clase son alguna cosita de esta dígame usted cuántos minutos de su vida ha dedicado a pensar porque quiere estudiar turismo a ver y usted cuando acabe turismo ¿de qué quiere trabajar? porque usted querrá trabajar para lo que ha estudiado no, yo es que todo lo he estudiado porque mi padre es rico y yo y usted es rico también bueno, pues usted no está en el modelo la persona normal que está en el modelo pues entonces oiga usted no puede ver que la persona que estamos formando es para el empleo en el sistema productivo y no podemos estar formando uno con la misma acreditación que esto es la idea la idea de la Unión Europea del espacio europeo es que igual que tenemos movilidad de recursos financieros tengamos movilidad de recursos humanos acreditados y simplificar el proceso de selección ese es el objetivo y por lo tanto esto es una cosa lógica y natural por lo tanto a partir de esto no hagamos de propósito y ya está así que yo diría esperar para analizar y después diferenciar de manera general diferenciar de manera general oiga usted no puede dar señales al mercado laboral porque este es un modelo americano que copiamos pero el modelo americano selecciona el mercado y si usted viene de la universidad X a usted yo le voy a pagar tanto y si viene usted de la universidad H yo le voy a pagar tanto pero aquí no tenemos señales institucionales que diferencien yo soy titulado en derecho por la UNED o soy titulado en derecho por la Complutense o por la Pompeu Fabra y normalmente normalmente hasta ahora el mercado no me señaliza rentas por el origen de mi formación normalmente por lo tanto no escopiemos de modelo americano porque no lo tenemos vamos a estudiar esto vamos a ver la pertinencia y cuando tengamos esto es un consenso establecemos que la titulación de ADE son de cuatro años o de tres o de cinco meses como quiera usted pero no así con ese inmediate esta es mi reflexión ¿Quieren preguntar algo más? Yo puedo hablar todo lo que quieras Vamos a terminar Juan si te parece y aquellos que tengáis alguna cuestión yo creo que Juan estará encantado en el COFI de resolverla Así que si os parece vamos a Muchísimas gracias Me deja mi lapisillo Claro que sí Juan Gracias